¿Entendemos lo importante que es para ti y tu familia? Contar con un lugar seguro, un hogar que te ofrezca bienestar y tranquilidad. Sin embargo, comprar o vender una casa puede ser una experiencia muy agotadora. Roger López y su equipo de profesionales queremos ayudar a la comunidad latina a cumplir este sueño, dejando a un lado las barreras del idioma. Con más de 20 años de experiencia en bienes raíces, la satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser. Llámanos al 925-609-4422. Llámanos al 925-609-4422.